Entonces lloras Lástima porque aunque yo quiera Acabo de verás Porque sé que sale perdedor El que ama más Y aunque tú me llevas ventaja Con algunos años de más Oh no Nunca te sabrás entregar Como lo hago yo Hoy que no quieres saber más de mí Hoy que me toca perder Hoy llegué a mí misma a gritar Al espejo Que ya me olvidé